Mazmorrita con gromas, a nivel 10 ya, esto ya se empieza a complicar, por si no lo sabéis, cada vez que te pasas la mazmorra se complica un poco más, al final es contenido técnicamente ilimitado, porque es técnicamente ilimitado, del que podemos sacar arco luz y mejoras constantes para nuestras parties, así que a darle caña, vamos para allá, seleccionamos una reliquia, mi líder recomienda recuperar un 10% de salud cada 5 segundos, interesante, teniendo en cuenta que va a estar metiéndole en rage, no lo veo para nada mal. Tus minis de la horda situadas al lado de tu líder, infligirá el doble de daño, no sé por qué no me marca que tengo unidades de la horda, tengo más unidades de la horda, y tus minis explotan al morir, voy a probar este, voy a probar este, me cunde que grobas esté vivo el máximo tiempo posible, vamos para allá, vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar, voy a intentarlo, y si me estampo, me estampo e intento otro, que se lo va a hacer, ¿cuánto dinero has metido hoy? Hoy de momento nada, ayer, ayer metí, ayer metí, ayer metimos, ayer metimos, vale, vamos para allá, Mira, eh, yo lo que creo también que este mazo es un poco una puta mierda, pero bueno, lo vamos a intentar. Hammer timer. ¿Soy el único que no ha habido juego en iPhone? Ni idea, yo es que no juego en iPhone, no soy rico. Mira los pollos, mira los pollos, mira los pollos, y se logro más. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Vale, eh, yo evidentemente doy, doy puto asco, porque insisto, yo he metido dinero, y ahora mis cartas están bastante leveadas, o sea, yo soy bastante desagradable. Yo entiendo que muchas personas, seguramente, no puedan pasarse mazmorras a ciertos niveles, no sé si esto es un nivel exageradamente alto, no lo creo, no lo sé. No sé cuál ha sido el nivel máximo al que ha llegado una persona, imagino que ya habrá gente con toda la colección al tope, pero bueno, para este combate, pues bueno, yo creo que lo más inteligente es pillar las dos torres. De hecho, de hecho, creo que en cualquier contexto, lo más inteligente es pillar siempre todas las torres que te encuentres por el camino, te evitas de problemas que te puedan molestar los rivales, y tú atacas desde más cerca, así que, ni tan mal. ¡Vamos para allá! ¡Continuamos! A mí me gusta mucho la combinación de pollos furiosos con gromas. Vale, siguiente reliquia. Vemos por aquí. Tus minis que cuestan 4 o 5 dedos lo desplegan un escudo que absorbe el primer impacto que reciben. Tengo dos, no está nada mal, o sea, tengo tres. ¿Jugar a tu líder invoca a dos esqueletos magos? Me cunde eso. Voy a pillar esto. ¿Qué tal, Bankian? ¿Cómo estamos? Siendo un pay to win como tú, imagino que te lo haría fácil. A ver, yo voy a escalar más que los demás, eso es así. O sea, yo voy a poder pasarme mucho más contenido que los demás, porque yo voy hasta arriba, ahora mismo. O sea, yo voy hasta arriba. No tiene sentido de lo hasta arriba que voy. Y es desagradable, yo lo sé, de verdad. Yo sé que para la gente que no vaya a meter dinero al juego... ¿Este juego tiene fin? No, no tiene fin. Puedes jugar todo el rato, sin parar. Menos 100 euros en la cuenta. ¿Qué va? Solo he metido 30 euros. 30 y pocos. 30 y pocos, 30 y pocos lo he metido. Es dinero, por supuesto, pero 30 y pocos. Esto me lo cargo con esto. Esto con esto. Eso en cámara, no, no, no. Prometo que solo he metido eso, de verdad. Lo digo totalmente en serio. Vale, meto un sap. Esto lo mandamos por aquí para pillar la torre. Esta torre es muy importante. Vaya, enviado sin querer. Bueno, no me viene mal. No me viene mal que este se vaya por aquí. Porque se va a cargar al kobold y me va a pillar esto. Vale, no, no se va a cargar al kobold. Sí se va a cargar al kobold. ¡Está muy indeciso! Pollos furiosos. Por aquí. Y esto por aquí. Para cargarse al kobold. ¡Un avansi! La avansi que se puede estampar en los kobolds. Me cuente que flipas. No sé si lo conseguiremos. Conseguiremos. Vale. En un robotito. O sea, un robotito. En un bichito de esos. Está bien. En esta stage. Cada vez que invocáis una unidad. Aparece este portalito. Que acaba invocando un ojete. Que al chocar con tus unidades explota. No. De momento no he tenido mucho problema con eso. Pero claro. Insisto. Lo recomendable sería no invocar muchas unidades de golpe. Porque me han llegado a invocar 10 ojos de golpe. Y evidentemente no mola. Eso no mola nada. Esto por aquí. Voy a poder meter algo. Por favor. Gracias. Me han llegado a meter 10 ojos de golpe. En plan que esto es para un educio de 10 ojitos. Vale. Pero ahora ya. Esto lo va a defender la máquina. O sea, esto lo va a defender la torre. Y yo puedo simplemente venir por aquí con el Gromas. Me ha metido el avance a Gromas. Molesto. Incómodo. La verdad. Esto ayuda una auténtica barbaridad también. El doble... El doble salto de... El doble salto del Tauren. Es buenísimo. O sea, es una auténtica barbaridad de talento. Vamos a pillar estos 3 de oro. Pero ya estaría. Ya estaría. Ya estaría. Es que creo que... Mirad todo eso. Mirad todo eso. Mirad esos 10 portalitos. Que han spawneado los polletes. Eso está guapo. Da miedo, eh. Si se llegan a chocar, da bastante miedo. O sea, no pongáis unidades donde estén los portales. Porque se van a comer el daño de área. Y los pollos explotan. Literalmente explotan. O sea, con un solo ojo los pollos explotan. Si los ponéis en el mismo sitio. Que es algo que hay que tener en cuenta. No sé si estas mecánicas las ponen en algún sitio. La verdad. En plan de... ¿Qué es lo que va a hacer el siguiente boss? ¿Qué es lo que hace? Etcétera, etcétera. O tienes que estamparte para probarlo. Los tanques tienen provocar. Tus minis obtienen... Tus minis veloces obtienen sigilo. ¡Pollos con sigilo! ¡Pollos con sigilo! Me suda los pies. Es que no puedo no elegir esto. El rey gordo que es fuerte. Pero es posible convencer a sus lugantenientes de que se vuelvan contra él. Vale, sí. Más o menos el propio juego te da una pequeña explicación de lo que tienes que hacer en la stage. Y en esta stage lo que tenéis que hacer... En cada una de las calles hay dos aliados del boss. Y lo que tenéis que hacer es eso. Que se vuelvan contra él. No vayáis contra el boss directamente porque vais a perder muchísimo daño. Lo más recomendable es pillarlo uno de los lados. Luego pillar el otro. Y posteriormente irse a por el niche. Tenéis que... A por el boss, perdón. Tenéis que defender este primer ataque. No creo que sea ningún problema. Ponéis por aquí un tanquecillo. Esto que lo tanquen. No pasa absolutamente nada. Espero que no se vaya por... No. Primero sí que pillo la torre del medio. Vale, me cunde. Me cunde esto que ha pasado. Me cunde esto. Mira los pollos con sigilo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira los pollos. Cuidado con los pollos, ¿eh? Mucho cuidado con los pollos. Que se solea en el game. Muchísimo cuidado con los pollos. Mira que enfadados están. Vale, nada. Nosotros nos vamos a ir por aquí. Igual incluso ni me hace falta. Pero vamos a ir por aquí, ¿vale? Vamos a ir por aquí. Vamos a intentar... Pues eso. Nos cargaremos a la maga. Nos cargaremos al ogro. Y directamente atacaremos por aquí. Vale, vamos a tirar esto para que no se... No pille el oro. ¡Eh, eh, eh! Esto no lo había visto yo, ¿eh? ¿Cómo te lo hago aquí? No, no me da tiempo. Bueno, pues perdemos esa torre. No pasa nada. Ahora la recuperaremos. No pasa nada. Tanque por aquí. Dromas por aquí. Con pollos por aquí. Pollos sigilosos. Recuperamos la torre. Hemos pillado oro por aquí. Nos vamos también de paseo por aquí. Ya os digo, esto se queda poquita vida. Nos lo cargamos ahora sin ningún tipo de problema. Recuperamos eso. Perfecto. Vamos por aquí. Nos cargamos a los 7. ¡Pim! 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 Empiezan a ser duros los bichos, ¿eh? Empiezan a ser duros con la tontería a este nivel. No, no, no. Esto no lo puedo permitir. Ha pillado uno de oro. No puede pillar más. Vale. Uno de oro, pero no más, ¿eh? Eso no se lo va a cargar, ¿verdad? Ni de coña. Me toca enviar otro. Me toca enviar otro. Enviar los gurus. Ah, pues sí que eso lo ha cargado, ¿eh? Mira, me había sobrado. Pues vale. Para este vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a esperar a tener 6 de oro. Y vamos a meter los polletes. Y ya esto te ayuda, ¿eh? Ya te ayuda hasta limpiar la calle. O sea, esto es goz. Esto es auténticamente goz. Mandamos a los polletes con gromas. Que se revienten al ogro. Es muy peligroso porque esto... Creo que lo he jugado mal. Porque ahora ahí veis el daño en área. Primero hay que enviar a otros enemigos. A otros aliados, perdón. Para que el daño en área no limpia los pollos. Si es que estáis haciendo el ataque con pollos. Pero bueno, una vez limpiado. Ya veis que nos ayuda la maga. Ya veis que nos ayuda el ogro. Esto os va a molestar un poquito por aquí. Así que vamos a meterles una pequeña ventisca. Vamos a enviar por aquí al colega tanque. Vamos a enviar por aquí al colega gromas. Y en cuanto podamos le metemos los pollos al lado y para adelante. Esto ya está totalmente finiquitado. Totalmente finiquitado. Mirad los pollos. Mirad los pollos como van. Mirad los pollos que enfadados que están. Como me gustaría poder ver las estadísticas del daño que ha hecho cada carta cuando termina el combate, la verdad. Me encantaría. Me recuerda a tus vídeos de Ninja Rope. Qué bonito era, eh. Pues que con esto también estoy muy ilusionado. Con este juego estoy muy ilusionado. Al final, yo soy fanboy de dos cosas en esta vida. Es de Naruto y de World of Warcraft. De hecho, ya lo sabéis. Mi primer canal fue de World. Y se fue a la mierda porque no me veía ni mi padre. De hecho, claro. Complicado porque en esa época ya no está. Bueno, no viene el caso. Soy un puto fanboy. Si es que me encanta. Me encanta. De ti sí, pero tú no eres un videojuego. Tú eres mi vida entera. Qué gay. Vale. Vale, voy a pillar por aquí. Voy a pillar por aquí una mejorita más de la Horda. No creo. O sea, no es necesario. No es necesario. Igual una mejora de distancia, que no llevo ninguna. Vamos a poner una mejora de distancia por aquí y ya estaría. Muy importante darle caña por aquí esto, eh. Muy importante darle caña. Mejora tus mazos una barbaridad. Es importante que si tenéis a los tres héroes de la Horda que intentéis hacer la mazmorra con los tres héroes de la Horda. Al final es un boost. Tanto para PvE como para PvP. Así que dadle mucha caña que merece la pena. Y poquito más. Por aquí me voy a despedir porque esto va a ser un video para YouTube. Espero que os haya servido. Si tenéis algún tipo de duda me lo preguntáis en los directos. Los tenéis en la descripción en Twitch. Y ya os digo. Os subiré otra guía con Caerme y otra guía con Sneed. Intentaré que como yo estoy un poquito ya más chetado. Pasármelo en dificultades más altas. Porque las primeras dificultades van a ser un completo paseo. Nada más. Gracias por el apoyo, gente. No sé si está habiendo mucho apoyo porque nunca miro las visitas de los vídeos. Pero en cualquier caso, lo agradezco. Muchas gracias. Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. ¡Gracias!